Baracaldo, margen izquierda, hierro y carácter. De aquí viene Javier Clemente, concretamente de esta calle, de la calle Arrandi, donde pasó los primeros ocho años de vida. Habiendo sido un niño muy callejero, seguro que en estas aceras se despellejó a las rodillas por primera vez. ¿Cuántos años te saca a ti, Javier? 11. ¿Y tú cómo le recuerdas a tu hermano? Abierto, explosivo, cuando quería algo, el rifirrafe de que sí, que me tienes que ir a por esto, venga, que pongo dos reales y si ves a Guillermina me compras tal, era fumador, y a cambio te daba una peseta, dos reales o cinco. ¿Y tú le hacías los recaos formal, formal? Bueno, formal no, pero como siempre había una compensación. ¿Eres una familia unida, una familia numerosa y unida? Pues bueno, sí, yo diría que sí. Sí, bueno, como en todas las familias, con sus más y sus menos, de rifirrafes, eso sí. De discutir de todo, pero no de todo en plan de algo de la familia que acaba en bronca y mal y con descontento. No, de discusión, mi familia es muy discutidora. De debate vivo, vamos. Mi familia es súper discutidora. ¿Quién lo iba a decir, eh? Vivíais en frente del colegio Lasalle y Javier solo tenía que cruzar la calle para ir a clase. Sí, sí, la verdad es que los chicos tenían esa suerte y era cruzar la carretera y entrar en el colegio. Las chicas ya no teníamos tanta suerte porque nos teníamos que desplazar un poco más, un poquito más. El colegio Lasalle para hijos de trabajadores de altos hornos. ¿Y estas viviendas también? Sí, estas casas se llamaban las casas de los empleados de altos hornos. Es un bloque de casas, son todas iguales, de 115 viviendas. En los primeros años era un alquiler, entiendo yo que sería bajito, y luego los vendió a los empleados de altos hornos. Altos hornos también tenía unos supermercados, unos economatos, compensaban el sueldo con lo que les aportaba de educación y vivienda. Han trabajado tres generaciones porque mis abuelos, los dos abuelos estaban en altos hornos, los tíos también, mi padre y luego mi hermano el mayor también estuvo. Altos hornos ha significado mucho también en vuestra vida. En nuestra familia, todo. En tu familia y en tantas otras, porque en los años 70 altos hornos llegó a tener 13.000 empleados. Fue la primera empresa de España durante buena parte del siglo XX. Pues mira, este es el libro de matrimonio de la familia de los padres de mi madre. ¿De tus abuelos maternos? Maternos. Eran nueve hermanos, eran muchos. La mitad nacieron en Baracaldo y la otra mitad, alguno de ellos, entre ellos mi abuelo, ya vino de Navarra con el padre y con la madre. Ellos vienen a la industria. La problemática de la fábrica era durísima. Estamos hablando de unos altos hornos de Vizcaya, donde las coladas se iban en alpargatas y tenía 50 grados de calor y donde no había nada. Mis tíos eran unas personas muy implicadas socialmente y estaban en el sindicato de la CNT. Tres hermanos del abuelo tienen que marcharse en la guerra civil a Francia. Empezaba la ocupación de los nazis cuando llegaron y entonces también colaboró con la resistencia francesa. Y luego el abuelo, el padre de mi madre, estuvo en la cárcel en Asturias, pero que estuvo uno o dos años. Me imagino que sería durísimo. Tiene media familia que se tiene que ir. Más que nada porque no sabías ni lo que podía llegar a pasar. Ni si les ibas a volver a ver, ¿verdad? Ni si les ibas a volver a ver. Seguimos viendo fotos. ¿Quién es? Sí, mira, esta es mi abuela, es la madre de mi madre. Siempre la recuerdo, el moñete, típica mamá de siempre con los pendientes negros porque se quedó la vida muy jovencita. Mi abuelo y todos sus hermanos eran unas personas conscientes, de izquierdas y demás. Y en cambio mi abuela tiene el simbolismo, tengo el recuerdo de ella, de súper practicante, rezar rosarios. O sea, muy católica, muy católica, practicante. Son como dos mundos que realmente se unieron y que, bueno, se mantuvieron, ¿no? Que es la realidad de nuestra familia, que funcionó. Lo cierto es que esta familia es el prototipo de las que poblaron Baracaldo durante esa corriente migratoria. Aquí en la zona hay gente de Euskaldun que estaba cuando despierta la industria. Hay gente que viene tanto de la zona de Busturia, que viene a la industria de la zona de Navarra. Y luego hay otra inmigración que es del resto del estado que también viene a lo mismo. Yo en mi familia siempre lo he dicho, o sea, de la zona donde vivo, Baracaldo. Y lo que somos realmente es que somos lo que ha ido construyendo este pueblo poco a poco. Begoña, Javier se ha manifestado siempre abiertamente, simpatizante del PNV. ¿Ese nacionalismo lo ha mamado en casa? Mi padre, antes de la Guerra Civil, era afiliado del PNV. En cambio, mi madre siempre ha sido nacionalista, pero ha sido mucho más de izquierdas. Y ha estado siempre relacionada con HD porque el aspecto social que siempre le ha marcado su parte de su vivencia con la familia suya, de responsabilidad, con la parte social de los trabajadores o de la gente que estaba en peores condiciones, siempre la ha llevado y lo ha mostrado. Entonces me imagino que todos, todos, en casa, esa parte la hemos vivido. Begoña nos ha dado claves importantes de su familia. Emigración externa e interna, compromiso social, sentimiento nacionalista, afiliación a la CNT.